Música Yo creo que ser gestor administrativo es una garantía hoy en día para el público en general. Existen cantidad de empresas que se dedican a lo que llaman asesoramientos y demás. El estar metidos dentro de un colectivo, de una corporación como la del Colegio de Gestores, de alguna manera yo creo que es una garantía que está dando el propio colegio respecto a que el funcionamiento que vamos a tener y demás está normalizado. Ya no solamente también el funcionamiento, sino la propia responsabilidad que nosotros vamos a tener conforme a los trabajos que la gente nos vaya encargando. En este despacho tenemos varias colegiaciones. Tenemos colegiaciones también en el Colegio de Economistas, en el Colegio de Abogados y en el de Gestores. Yo lo que veo es que el de Gestores es mucho más cercano que el resto de las profesiones. Aun estando colegiados, antiguamente yo he podido llevar como unos 40 o 40 y tantos años colegiado en el Colegio de Economistas. Y sin embargo no tenemos tampoco esa bidirección de hablar unos otros, dar recomendaciones y demás. Sin embargo el Colegio de Gestores es muy activo en todo esto. Tenemos unos correos electrónicos en una corporación que permanentemente nos va informando de todos los asuntos y es mucho más interactivo que lo que tenemos con otros colegios, que a pesar de ser colegios como por ejemplo el de Abogados, que son colegios que están ya muy erradicados dentro de España que llevan muchísimos años, yo creo que son mucho menos activos que lo que es el propio Colegio de Gestores. La formación nos viene todos los días a través de los correos electrónicos que nos van enviando a nuestros propios correos. Allí tenemos una serie de circulares que permanentemente nos van actualizando de modificaciones legislativas que pueda haber, de jurisprudencia y demás. Y por supuesto también en todo el esfuerzo que hace el colegio a través de cursos de formación que están haciendo. Cursos de formación que en algunos casos son más dirigidos a empleados de gestoría porque son más básicos y otros que en otras circunstancias sean ya más profundos y demás y que van más dirigidos directamente a los propios gestores. Sí me parece muy importante y además digamos que es una de las diferencias que encuentro con las otras colegiaciones que antes estaba comentando, que no tienen tanta importancia, no le dan tanta importancia al tema de la formación como da el Colegio de Gestores. Hombre, yo creo que la profesión que tenemos es una profesión de futuro, cada vez más. Cada vez más porque insisto que cada vez más la administración está más lejana o digamos que tiene más dificultad de la ciudadanía para contactar con la administración, cada vez más necesario el que tengas a una persona que esté especializada en este tema y que sea la que pueda de alguna manera cubrir tus necesidades y demás. Sin ninguna duda además estamos hablando de una profesión, como decíamos, que tiene un espectro amplísimo. Te puedes dedicar a coches, te puedes dedicar a testamentarías, cualquier tema de impuestos, cualquier tema de lo que quieras. Es muy amplio, seguridad social, etc. Yo creo que desde luego yo animaría, igual que lo he hecho en mi caso con mis familiares, a estudiar una profesión que después te permita ser gestor administrativo. Hay una cosa que no he comentado los gestores administrativos y es, yo creo, la fiabilidad que tiene hoy en día más que antiguamente. Yo soy ya muy veterano en la materia esta profesional y lo que sí sé es que antes se podía ser gestor administrativo con unos determinados estudios. Ahora te obligan a que hayas pasado por lo menos por determinados cursos académicos, estoy hablando de licenciaturas universitarias, para que puedas acceder a la profesión de gestor administrativo. Yo creo que eso es una garantía que también el colegio está dando, que no cualquiera puede ser gestor administrativo. Necesitas mínimo, por lo menos, unos conocimientos previos y el desarrollo de una carrera profesional que te habilite para poder entrar. Gracias. 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 Gracias.